Dicen que la tierra es plana y redonda como una moneda y no es como una esfera como aseguran los de la NASA que los domices inventó y el chupacabra es otro cuento que los seres milagrosos los inventaron para saquearnos. Yo por eso no creo en nada de esos cuentos, yo creo en lo que ves, sí, sí, eso creo. ¡Gracias! 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 Amén.